ya estamos como todos los días a esta hora en pura tecnología saludo para toda la gente que nos ve en más de 100 cable operadores en el Perú y la gente que nos ve acá en Chile yo había pensado que había perdido la capacidad de asombro a veces la recupero un poco pero aquí he quedado absolutamente golpeado con lo que es el chat GPT de una empresa se llama Open AI inteligencia artificial y que usted interactúa en un computador si ya es vía página web usted interactúa con este chat esta es la tercera versión la primera que conocemos nosotros y para el 2023 se viene una versión que dice que es 500 veces superior la capacidad que tiene de aprender ¿por qué? porque son con un sistema de chat learning o sea va aprendiendo de lo que conversa con otras personas es realmente impresionante lo probé y dije yo no puedo ir a un computador ocupar este chat GPT quiero hacerlo en mi dispositivo yo ya casi es muy poco hay días que no ocupo el computador y cuando lo ocupo una hora máximo todo lo hago en dispositivos móviles en cualquier parte tengo un momentito y reviso entonces fui a buscar la aplicación de chat GPT ya había ninguna era original de chat GPT no pierde el tiempo son todas chinas chinas que son de dictado de texto cuando usted las baja y las instala se da cuenta que no son lo que esperaba y son chinas o sea todo lo que usted escribe pasa al estado de China porque le gusta saber todo absolutamente todo ello entonces todas las aplicaciones que están para los dispositivos móviles de chat GPT es solo el nombre nada más pero cuando siempre cuando hay una idea buena inmediatamente aparecen los clones de diferentes calidades y encontré una realmente increíble que es esta en el teléfono lo ocupé y interactué la diferencia de estos chat con la inteligencia artificial al Siri al Alexa al oye Google y cosas así es que los otros tienen precargado el que ya tiene todas esas tonteras ya y el resto lo va a buscar a internet la temperatura la hora quien es el presidente en Bangladesh quien ganó el mundo etc cuántos años tiene Messi eso lo va a buscar Google y se lo lee si usted le pregunta cuéntame un chiste los chistes ya vienen precargados o sea no piensa solo contesta lo que sabe esto piensa usted puede mantener un diálogo y preguntarle una opinión con inteligencia artificial se va creando un cerebrito y este cerebrito es más que el cerebrito de nosotros porque son cientos de miles de cerebritos quizás millones de cerebritos que están siempre al 100% 24 7 que no descansan que no sube la cabeza absolutamente nada y empecé a interactuar entonces lo primero en español por favor yo soy Luis en este caso ni siquiera le puse que no pero en español y empiezo a hablarle en español no es instantáneo pero se demora un segundo un segundo y le pone porque las respuestas son largas ya es formal le pregunté qué opina la crisis de Ucrania y empezó a dar su opinión primero porque es cuáles son las intenciones y piensa y opina y usted puede interactuar con él después le dije oye quiero hablar de esto acá en un programa en TV Cable y cómo lo lo explico cómo lo escribo y me dice que hable de la diferencia entre el uso del chatbot que son los chats esos ordinarios del supermercado o de la clínica que usted le pregunta cualquier otra cosa solamente para responder confirma la hora si usted le pregunta cualquier otra cosa y se va para el limbo los chatbots la inteligencia artificial y las machine learning que son los que van aprendiendo con este cerebro de esponja que tiene y ahí me dio todo el verso que tendría que explicar acá de lo que sé de esto de los datos para proporcionar mejor la experiencia del usuario explicar la tecnología que se puede usar para ayudar y aumentar el engagement del cliente esta es la parte comercial pero tiene opinión y no solo le da la hora y le dice qué temperatura hay y le lee la agenda es realmente increíble en la serie The Big Bang Theory los personajes medios nerd hablaban con Siri pero eran preguntas estúpidas y respuestas boas que decían Siri esto no esto es como hablar con una persona literalmente hablando y probablemente esa persona es más inteligente que uno son varios cerebritos ya le dije es formal de ahí le dice si se fijan la pantalla dice mejor la experiencia del usuario le digo genial gracias un pasaje haber conversado con usted la aplicación se llama ChatWit AI de inteligencia artificial tan fácil como eso no es el original pero de verdad es excelente y el original se lo recomiendo que lo pruebe y les voy a decir al tiro empecé a hurguetear a quién se le ocurre esta cosa tan genial y quién ha desarrollado tan genial desde hace años que están con esto y empecé a hurguetear en la empresa fundador de la empresa Elon Musk el dueño de la empresa Chatbot o sea no es el dueño él inventó la fundó y él la creó la idea es de él y han tomado Twitter, desde que hizo la encuesta el señor Musk si debería ser el CEO de él, seguir siendo o no y perdió por 57, como y tanto llegó y dijo esto era para probar si estaban funcionando los chats y sí, funcionaban los chats pero ahora tiene otra cosita más le puso estadística a los tweets ¿por qué? recién me llamaban y me decían oye, ¿cómo lo hago para tener más visitas? hay unas empresas por ahí el señor ahora atienden el teléfono en un café o sea, no son empresas y cobran caro ¿y qué es lo que hacen? yo tengo que hacer famoso tu página se lo hacen a un amigo mío contratan publicidad en Facebook o en Instagram lo mismo pagan por avisos entonces yo te lo voy a hacer te lo voy a mover te voy a gestionar te voy a hacer en tu media manager ¿no es cierto? para ver tus redes sociales y no es que la gestionen sino que pagan por visitas por click le pagan a Facebook e Instagram ¿y cuál es el problema? que usted tiene que configurar quienes quieren que lo vea primer problema hay que saber eso después se acaba de descubrir de que Facebook e Instagram o sea, lo mismo le venden publicidad para llegar a estos segmentos y a estos nichos que usted eligió que usted configuró que ahí quiere estar por ejemplo en Chile o en Lima tal segmento y se descubrió de que la están haciendo más rápida una parte no más ese segmento el resto entonces las visitas que usted ve uy tuve 50.000 visitas en este video que publiqué claro pero pueden ser también de Cambodia de Singapur de Alaska de gente que no le va a servir que lo vea nada pero sí usted va a estar feliz y le van a cobrar por eso entonces Twitter dijo esto acá no va a ser así con nosotros y a los influencers acá los vamos a tener a todos en línea ¿por qué? porque vamos a poner las estadísticas públicas de cada tweet o sea si yo publico algo en Twitter yo voy a mis estadísticas y me dice cuántas personas han visto eso cuántas son impresos en este cuánto han visto el video etc hoy día es público si se fijan cada tweet abajo tiene como una cosita de estadísticas un gráfico se clica ahí y ahí sabe cuántas personas vieron ese tweet y cuántos han interactuado es público era perdón era público duró unas horas nomás porque fue tal la avalancha pienso yo que de bots censurando es como es posible que y lo Max lo tuvo que bajar pero dijo que se bajó solo por un rato por unos días porque vamos a pulirlo vamos a perfeccionar esto para que sean públicas las estadísticas y de verdad la gente sepa por qué le están cobrando o sea quién lo está viendo usted realmente también le recuerdo que le pueden decir oye te vamos te vamos a vender 10 mil seguidores en tu cuenta ni uno puede ser de su país son listas que existen o sea son empresas y vienen todas de oriente y coreano y cosas así y son bots bots con como esas esos mensajes directos que le llegan a usted con unas chiquillas hola bots solamente bots botóns 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 Gracias por ver el video. Los tiburones se hicieron en la década de los 70 tristemente célebre con la película de Stine Schmilberg, tiburón. Pero fíjense que Lufthansa con BASF, la firma alemana, empezaron a estudiar la piel del tiburón por la manera de que la fricción contra el agua y cosas así. Y desarrollaron una lámina para los aviones que se llama Aerochark. Aerochark se inspira en lo que es la piel de los tiburones. Su clave es una textura estriada, apenas perceptible, dotada de pequeñas protuburencias que se llaman los rivlets. Que son unas minúsculas piezas en forma de pisma y de apenas 50 micrómetros, o sea, con un microscopio electrónico los poder. Todo esto para facilitar el manejo de la piel biónica se fabrican formas de parches que luego se despliegan sobre la aeronave. De tal forma que los rivlets, esta cosita chiquitita, quedan alineados con el flujo de aire y el resultado, menos fricción y menos sustentación. Ya lo están probando en aviones de Swiss Air. ¿Por qué? Porque en Suiza les permiten hacer las pruebas y en Alemania no. Ya esto que esté la lámina por todo el, por todo el, en vez de sobre la pintura, en el avión. ¿Ya? Están con un Boeing 777-300. Esto va a producir un ahorro de alrededor de 400 toneladas de parafina aeronáutica al año y más de 1.200 toneladas de CO2. Esto es Aerochark de Lufthansa con BASF. El efecto polilla que genera Elon Musk es impresionante. Polilla, ese efecto polilla es cuando se prenden las luces, vienen las polillas, es acá. También existe en la televisión, se prenden las luces. Elon Musk tomó Twitter. Ya diré qué pasó. Hackearon 400 millones de cuentas de Twitter. 400 millones de cuentas de Twitter hackeadas. O sea, significa toda la información de las cuentas de los usuarios está en la venta. El hacker, después de unos días, ya dijo, ya yo soy, yo soy el que lo hackeó. Ruchi se llama, Ruchi. La chapa, el pseudónimo, Ruchi. Y Ruchi pide 200.000 dólares para devolver las cuentas. Pero no quiere 200.000 dólares de cualquier persona. Quiere que Elon Musk le pague los 200.000 dólares. Probablemente que Ruchi querrá trabajar en Twitter adelante. Y otra novedad que hay, con la encuesta, o no, vámonos comerciales y lo cuento después mejor. La chapa, el pseudónimo, Ruchi. Decíamos sobre el CEO de Twitter, o sea, el Chief Executive Office. Con la encuesta, Musk empezó a hacerse loco, pero después dijo, vamos a buscar CEO de Twitter y supuestamente anda buscando un CEO. Pero como es Twitter, se están postulando voluntarios. Y se postuló un voluntario que es el mayor, o sea, es la cuenta de YouTube con más usuarios que existe en el mundo. Este Mr. Beast, veintitantos años, 123 millones de usuarios, 123 millones de seguidores tiene Mr. Beast. Y él públicamente dijo, yo soy la solución de Elon Musk. Yo me voy de CEO de YouTube, porque yo sé cómo, perdón, de Twitter, porque yo sé cómo funciona esto. No dijo, porque yo soy el más grande en YouTube, pero yo sé cómo funciona esto y yo sé cómo hacer que, como quieren ponerle videítos a YouTube, hacer más parladitos de Instagram también. Yo sé cómo funciona esto y yo lo puedo hacer funcionar bien. Así que candidato autoproclamado para CEO de Twitter, Mr. Beast. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el señor de la conferencia que habla en inglés está acá al lado, Douglas Polo. ¿Qué tal, Douglas? Hola, Lucho. Mucho gusto estar contigo. Oye, estas conferencias son por el cambio climático. Tú estuviste con una cosa con... Trump decía que el cambio climático no existía y juntó a todos los asesores y todos y expertos del mundo entero en Estados Unidos y hicieron una conferencia. Ahí estás, ¿y tú, no? Así es. Sí. ¿Y qué hablaban? Bueno, la ciencia y la economía del cambio climático, el trasfondo científico y no la publicidad dominante sobre los efectos de gases de efecto invernadero. Aquí se habla de la ciencia pura, desnuda, digamos, tal como es. ¿Y qué es lo que realmente pasa? Y también, por supuesto, de la economía. Los efectos que tienen, los impactos que tienen las medidas de mitigación que llaman Nación Unida o los ataques a los combustibles fósiles de todas partes. Y tú, ingeniero, dejaste todo de lado porque te dedicaste solamente a investigar el cambio climático. ¿Eso fue hace cuántos años? Siete y medio, por ahí. Siete y medio años. Y de ahí vienen las charlas, las giras y vamos a pasar por el mundo estas conferencias en diferentes idiomas, todos hablando sobre el cambio climático. Exactamente. Y con la pandemia se acabó todo. Ahí se te acabaron los viajes y ahí todo era con la tecnología, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, todas las conferencias, todas las entrevistas, todo por Zoom. Antes se iba presencialmente. Ya no, ya. Y de ahí, desde el coronavirus, yo viajaba una sola vez nomás. Ya. Que fue el año pasado, con todas las restricciones y toda la lata que significa viajar con las medidas sanitarias que se aplican en todas partes. Ya. Pero tú eres una persona que no tiene redes sociales. No. No tiene redes sociales. Y descubriste que gracias a la tecnología y todo eso tienes cualquier cantidad de videos. O sea, tú no. Hay cualquier cantidad de videos en YouTube donde apareces tú, las charlas y todo eso. Millón y tanto de visitas y 200.000. Y nos juntamos y le dije, pero es un canal de YouTube. O sea, empieza a coborar por eso. ¿Por qué no lo hay hecho Zoom? Mira, por una razón, por dos razones principales. Primero, YouTube es muy quisquilloso en aceptar, así como así, videos que van contra la corriente dominante en cualquier asunto político y en cambio climático. ¿Ya? Yo he sido testigo de, no acá, en muchos países que simplemente los bajan. Cada país tiene sus propias regulaciones. Esa una. Y lo otro, que me han sugerido muchas veces, ten cuidado de usar así como así nomás las redes sociales porque tú no puedes farandulizar un tema que es tan importante y está teniendo tanto impacto negativo en todo el mundo. Me refiero a las medidas de mitigación, no al cambio climático. No hay tal cosa como cambio climático producido por el hombre. Por eso, yo he hecho las cosas de manera presencial o usando la tecnología, como dices tú, post-pandemia. Y ahora, 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 tengo entendido, si lo conversamos, vas a empezar a hacer estas pequeñas charlas por redes sociales gratuito, ¿no? Bueno, sí, pienso, me convenciste, Lucho. ¿Qué quieres que te diga? Me estás orientando de nuevo, me estás haciendo el apetito. Entonces, sí, espero hacerlo según las directrices tuyas. Lo que pasa es que lo que siempre yo digo, hay tantos señores por ahí que dice cualquier cosa sin ningún fundamento. Y mientras más disparatado es lo que dice, más viral es, la Tierra es plana, color no oscuroamérica, el hombre no llegó a la luna. Yo tengo un amigo que cree que no se ha vacunado nunca, cree que con la vacuna del COVID le van a insertar un nanochip, ¿no es cierto? Y se va a andar por su corriente sanguínea y va a mandar información hacia afuera y le va a manejar su cerebro. Y de verdad piensa eso. No era el primer curso, pero de verdad piensa eso. Entonces, si hay tantos señores que dicen esas cosas y se hacen virales y creen todo eso, y hay gente que vive y lucra de eso, en televisión hemos visto un señor que era rector en una universidad y ahora se cambió hasta el nombre. Y todas las cosas así que se sienten duda y exploran, exploran y se juntan todo esto. Y los ovnis, llegaron los marcianos y el caso Roswell y todas esas cosas. Entonces, lo tuyo que está estudiado científicamente y que es así, ¿por qué no? Comparado en todo esto. Exactamente. Ahí te pones tú a, derechamente, a combatir contra la posición oficial, ¿no es cierto? Y es por eso, una de las razones por las cuales esta gente, esta gente me refiero al mundo que representa Naciones Unidas, por ejemplo, los globalistas se llaman también, el Foro Económico Mundial y tantos otros, y estas ONG, Greenpeace, la del Oso Panda, no van sencillamente estos debates. Las conferencias que tú viste, la que muestras ahí, por ejemplo, siempre, siempre invitan la contraparte oficial, siempre, nunca van. Porque temen quedar en ridículo, porque cuando tú muestras los datos, Lucho, contra los datos no puedes hacer nada. Señor, hace ocho años y cuatro meses que dejó de subir la temperatura en la Tierra. ¿Qué me va a decir con eso? Y el CO2 sigue subiendo. ¿Dónde está su calentamiento global culpando al hombre de eso? No existe. Hace un rato hablaba en el programa de Lufthansa con esto, justamente para emitir menos CO2 los aviones, que es uno de los grandes contaminantes de CO2 en el mundo. La aviación. No, no, no. ¿Cómo no? No, la aviación representa las emisiones de CO2, la nada misma. ¿Después de China? No, no, no. Ahí tú estás confundiendo dos cosas. China es lejos el mayor emisor de CO2. No hay que confundir contaminante con CO2, que no lo es. El CO2 no es contaminante. Es el mayor emisor, más del doble de lo que emite Estados Unidos, que es el segundo. Pero principalmente porque su red eléctrica está basada en carbón. Y el carbón emite dos y media veces más que el gas natural en CO2. Más o menos lo mismo que el petróleo. Y hoy día, por ejemplo, el año 2022, Japón tiene construcción y aprobados centrales solamente a carbón equivalente a más o menos 19 veces la generación total de Chile. El Reino Unido ahora con los ucranianos está echando a dar plantas de carbón de nuevo para generar. Y Francia y Alemania detuvieron la desmantelación de sus plantas nucleares porque meten todo en el mismo saco. Y los más que uno de los que está diciendo que quisieron dar todas las plantas nucleares y toda la cosa. Incluso él dijo, para que vean que es seguro, yo me voy a vivir al lado de una planta nuclear un mes si quieren. Oye, el hidrógeno... Yo lo acompaño. Sí, el hidrógeno. Lejos, perdona que complemente tu idea, si tú lo mides por número de muertos al año en las distintas tecnologías de generación eléctrica, lejos la nuclear en la que menos muertes al año existe. ¿Y el carbón en la primera? No me conozco de memoria, no me recuerdo de memoria los números, pero... ¿Y el dinero del carbón aquí de este país de hace años? ¿Todos han muerto con problemas pulmonares? Sí. Mira, en segundo lugar viene la hidráulica de abajo para arriba y seguramente la de carbón debe ser la número uno, el número de muertes al año. Oye, en Chile, en Punta Arenas, se instaló ya una planta de Porsche de hidrógeno verde. Yo sé que el verde significa porque es con energías renovables, ¿no es cierto? Pero ¿qué es el hidrógeno verde? Pensando en la electromovilidad. Bueno, el hidrógeno verde, para terminar fabricando esta celda de hidrógeno, que es la batería del auto eléctrico finalmente, el nombre verde, está como dices tú, viene de que la generación eléctrica para hacer la electrolisis, para producir la celda de hidrógeno, viene del sol y el viento, paneles solares y turbina eólica. Por eso lo del color verde. Ahora, hoy día sencillamente no existe mercado como te mencionaba antes, fuera de cámara, hace cada 10 años más o menos, desde los años 60 aparece el hidrógeno verde como el combustible del futuro. Nunca lo ha sido porque es tremendamente caro y es muy ineficiente, es tremendamente ineficiente, o sea, tú puedes llegar a una eficiencia máxima sin contar la compresión y enfriar el hidrógeno de un 40%. Es muy, muy baja. Si tú a eso le agregas el costo del electrolisis usando energía eléctrica renovable, lo carece mucho más. ¿Me entiendes? Entonces, es infactible económicamente, tecnológicamente factible. Y por eso el mundo hoy día no usa más del 5% el electrolisis para producir hidrógeno, se usa el reformado del gas natural, al que se le llama el hidrógeno gris, porque ese sí emite CO2. BMW tiene, perdón, de hace más de 10 años un auto desarrollado de hidrógeno, pero no se comercializa, ya en más de 10 años, o sea, se saltaron al eléctrico de un paso al que se enchufa en la marea. Sí. Bueno, el eléctrico también es una maravilla la tecnología, pero tiene su lado B también. Por el momento. Yo creo que en el futuro, por el momento, yo te diría que es el momento óptimo para comprarse un auto eléctrico hoy día. En el futuro va a ser más complicado. Te comunico que a partir del 2035, todos los autos en la Unión Europea que se vendan tienen que ser 100% eléctricos, no pueden haber combustión, diésel ni nada. Y América, Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, era el paraíso de los autos a combustión porque no se habían manifestado en esto de cuando se cortaba la venta a público de autos. Y acá Canadá ya va a dar el primer paso diciendo que el 2035 también. Sería todo, Douglas. Nos pilló la hora de cómo va a tener que volver otro día a seguir conversando porque es interesante todo esto. Técnico se entiende, pero no es fácil. Muy interesante, Lucho, y agradezco mucho tu invitación. Encantado, vengo otro día. Gracias, David. Lucho, y agradezco mucho. Lucho, y agradezco mucho. Lucho, y agradezco mucho. Lucho, y agradezco mucho. Interesante todo esto de Douglas Pollock. No puedo hablar mucho porque nos quedamos sin auspiciadores, ¿verdad? Directamente. Pero bueno, sería todo en el día de hoy. Como siempre les digo, cualquier consulta en mis redes sociales es Lucho Undurraga. Si quiere ver de nuevo lo de Douglas Pollock, este y todos los capítulos de este programa están en mi canal de YouTube, Luis Undurraga. Por mi parte será hasta mañana, a esta misma hora y en este mismo canal. Amigas y amigos, www.julioinfante.com por más de 30 años a su disposición. Para comprar su auto, para vender su auto, para pagar con tarjeta de crédito, para resolver la prenda, si usted está en regiones, siempre. www.julioinfante.com Tráiganos su auto, acordamos un valor fijo para usted y una vez vendido, automotriz Julio Infante le traspasa al contado lo acordado. Desde 1992, Vitacura, 9477, julioinfante.com www.julioinfante.com